¡Au, mamá! Que amachínese. ¡Au! Ni modo, el árnica te va a ayudar a desinflamar, pero tiene que quedar bien apretadito. Está bien, pues, lo que usted diga. Sí, tú también. Ahí si encuentras mi celular, por ahí te lo encargo. Gracias por ir a buscarme. Sí, joven, muchas gracias, porque si no fuera por usted, sería la hora que mi hija estaría esperando a que alguien la ayudara. Ya ni la muelas. Al menos sea agradecida. Le di las gracias, ¿no? Ay, Jimena, eso y nada es lo mismo. Oye, ¿y cómo fue que te caíste en el caballo si tú sabes montar muy bien desde chiquita? Se lo voy a decir, pero no voy a decir nada porque necesito encontrar pruebas. ¿Pruebas de qué? De que la estúpida de Romina fue la que cortó el cincho de mi silla para que me cayera.